Por no ser muy metiche, ¿no? Así que digamos, ¿pero qué es lo que hace o qué? Digamos que lo que hago, ayuda a mejorar. ¡Vivo, jorda, déjame estar y me van a matar! Yo también tuve una hija. Juré a castigar a todos los que hicieran lo mismo. Juré a castigar a todos los que hicieran lo mismo.